¿Está para todo el partido o un ratito? Hay que disfrutar, hay que disfrutar, hay que disfrutar, hay que disfrutar, vamos a probarlo, si puede, juega. Imagen de Deportes 4, ahí le estábamos preguntando a San Paoli si va a jugar y si va a jugar todo el partido. Dice, si puede, juega. La gente le decía, gracias, que queremos verle. Le vimos ayer, hoy vuelve a entrenar por la tarde, y le vimos estirando todo el rato, probando el aductor, entrenando al mismo ritmo que sus compañeros, y la sensación es que está para jugar. Pero, ¿qué dice el propio Messi? Messi quiere jugar, no jugó el otro día porque quería reservarse para el partido frente a la selección española, y en un avance, en una entrevista con un periodista argentino, parece que lo tiene bastante claro. En principio sí, era el día y ahora la tarde, luego, hacer el último entrenamiento y ver cómo me encuentro. Todo depende de lo que suceda a partir de ahora en el entrenamiento, pero San Paoli lo tiene también bastante claro, y si no vean la libreta en el entrenamiento de ayer donde el nombre de Leo Messi aparecía. Siempre atenta a la Cámara de Deportes 4, buscando y rebuscando los nombres en la libreta de San Paoli. Ahí está, Mezza, Perotti, Lautaro Martínez, Busto, Pablo Pérez, Biglia, Funes Mori, Facio, y por supuesto en el centro del campo, Leo Messi. Y esto, en Barcelona, hacen que esté temblando con una posible lesión del argentino contra España. Parece cada vez más claro que Messi disputará al menos un rato del choque de mañana ante España. Para San Paoli es el centro de su esquema, pero quiere ser prudente. Los aficionados culés lo que quieren directamente es que no juegue. Sería mejor que no forzara, ¿no? Que se reserve porque tampoco sirve para el partido. Un amistoso. Mejor descansar. Porque Messi es más esencial. Sería a los argentinos dejarle descansar un poquito, que tiren de lo demás que tienen. En Barcelona tiemblan ante la posibilidad de que no esté disponible para lo que se les viene encima en el mes de abril. Falta le hará al Barça que vuele en el próximo mes, en el que los azulgrada disputarán como mínimo ocho partidos. Se jugarán los cuartos de Champions ante la Roma, disputarán la final de Copa ante el Sevilla y encararán los últimos partidos para asegurarse el título de Liga. El riesgo existe, está claro, y no por jugar un poco menos, se forzaría porque no va a buscar nada bueno. Choques demasiado decisivos como para que Messi se resienta de esas molestias en los isquiotibiales y en el aductor que ya le dejaron en la grada en el partido ante Italia. Demasiado arriesgado. Si juega, lo hará dosificándose y demás, pero sería una temeridad. Ante ese riesgo, en el Barça contienen la respiración, sobre todo porque recuerdan la última lesión de Messi. También en los isquios, también tras una concentración con Argentina y con un balance de tres semanas de baja. Aunque Leo es muy consciente, todo indica que jugar, jugará. El único dilema para el Barcelona y para su afición es cuántos minutos pondrá en riesgo su pierna derecha. Todo depende de lo que ocurra a partir de ahora en Valdebebas, donde Messi va a volver a estar, en territorio de Cristiano Ronaldo. Ahí entrena todos los días de la semana Cristiano Ronaldo. Ahí está el morbo servido porque ahora mismo está feliz entrenando allí la estrella del Barça, Leo Messi, que sigue en territorio CR. ¿Estás listo? Entrarás en un mundo raro, en el que escucharás voces. Sería interesante ver a los dos en el mismo equipo. Verás la película con todos sus goles. Verás su cuarto. Verás su ducha. No te asustes si le ves en el pasillo. Sería interesante ver a los dos en el mismo equipo. Sería interesante ver a los dos en el mismo equipo. En el mismo equipo no, pero en el mismo campo de entrenamiento, sí. En Valdebebas, Messi. Salió así como de ganao, bostezando. Y Macherano se acerca. ¿Qué pasa, Leo, tío? ¿Has dormido mal o qué? ¿Te veo con una cara? La verdad es que los problemas de Messi no parecían de isquiotibiales o de abductores, sino simplemente de encontrarse raro en un sitio extraño. Así que si miraba a un sitio veía el escudo del Real Madrid. Si miraba un poco más allá veía estadio Alfredo Di Stéfano. Y a veces le parecía ver a Cristiano ahí enfrente. Daba una carrerita y ahí la parecía. Tocaba la pelota y se giraba y ahí estaba. Le veo, le veo. Ahí le veo. Y así todo el rato. Venga, Cris. Venga, Cris. Ay, qué agobio este hombre. Oye, Machi, te lo digo en serio. No tengo a mi izquierda aquí a Cristiano. Si es que lo estoy viendo. Al final todo se lo tomaba la guasa y se reían de la visita de Messi a la casa de Cristiano. Hoy por la tarde, de nuevo Messi pisa territorio cristiano.